Hola a todos y bienvenidos. En este vídeo vamos a ver cómo buscar DataX, que es un módulo de Stata que nos permite crear una pequeña muestra o prueba de nuestra base de datos para poder compartirle a alguien o en algún foro para que tengan ellos un ejemplo de los datos que estamos usando y nos puedan ayudar. Es un módulo que hay que instalar con SSC Install DataX y también pueden usar el Help para ver todas las opciones que tiene, pero básicamente, bueno, yo voy a abrir esta base de datos para que probemos cómo funciona. Fíjense, esta sería la base de datos que nosotros estamos trabajando, quizás tenemos algún problema y necesitamos que alguien nos ayude, así que lo que hacemos es compartirle en vez de la base de datos entera, el archivo DTA, le compartimos un ejemplo para que ellos puedan copiarlo y pegarlo en su Stata y tengan la misma estructura de datos con la que estamos trabajando nosotros. El uso del comando es muy simple, lo único que tienen que poner es DataX y el nombre de las variables que quieran compartir, salvo que quieran compartir la base entera, pueden usar solamente DataX sin ningún variable, les va a compartir toda la base. Yo acá seleccioné tres variables y fíjense, si apretamos Enter, lo que nos va a mostrar es un montón de casos y el valor que adquiere para cada una de estas variables, para la edad, para la raza y para si es grado o universitario, es una lista, empezando desde el principio de la base. Fíjense que la primera persona tenía 37 años, la segunda también, después 42, 43 y este es el mismo orden en el que nos va a generar estos datos, 47, 47, 42, 43 y ahora les voy a mostrar bien qué es lo que ustedes tendrían que hacer con esto, porque, bueno, acá tiene bastantes casos que nos muestra, creo que es 100, por default nos comparte 100 casos, pero nosotros muchas veces quizás podemos compartir menos de 100 si ponemos coma y el comando count y entre paréntesis le ponemos la cantidad que queremos. También le podemos sumar bar label porque así nos suman las etiquetas de las variables. Fíjense que nos da este ejemplo y nos genera este código que si nosotros lo compartimos en algún foro, como es en formato HTML, las personas lo van a poder copiar y pegar en su Stata y les va a generar esta base de datos. Fíjense, por ejemplo, si yo copio esto que me generó y lo pego acá, yo ya lo tengo pegado, si yo limpio, borro la base de datos y acá pongo, este es lo que me da el DataX, lo copio y lo pego acá, lo ejecuto y fíjense que yo ahora tengo acá, ustedes lo pueden compartir a otra persona y a esta otra persona les va a aparecer esta especie de copia o muestra de los datos con los que ustedes están trabajando para que puedan pedir ayuda. Esta es una función muy útil si tienen algún problema y necesitan que alguien los ayude. Y no tiene muchas opciones, pero otra de las opciones, otra de las maneras de usarlo es, por ejemplo, fíjense si acá ponemos tab raise, nos va a tirar como si fueran los datos que tenemos nosotros, pero obviamente solo con 10 casos, le pedí yo que sea solamente con 10, lo pueden hacer con el comando count o también en vez de poner count ponen in y del 1 al 10, también sería lo mismo, así que bueno, eso fue todo de cómo usar DataX y espero que les sirva.